Hola, buenas a todos, aquí el Churches y bueno, estamos en el episodio 22 de The Taisland Riptid Y bueno, ya hacía una semana que no subía The Taisland Muchos de vosotros me dijisteis que si no va a subir más, que si no sé qué, no sé cuánto Y cómo no voy a subir The Taisland si es un juego que me encanta Así que lo dejamos por aquí, por el fuerte este que estaba en medio del mar, yo qué sé Y tenemos que buscar a algún superviviente del helicóptero que nos vino a buscar Que nada más que tenía interés en nosotros básicamente Así que bueno, ahora mismo esto está inundado No sé por qué, me he cargado a todos los zombies Ey, aquí Vale, amigo Ey, déjame pasar, tío No me déjame pasar Ahora Bueno, aquí me están diciendo Algo de color verde, que busque algo Está la puerta de antes Oh, la primera, chavala, la primera Habla con el superviviente Ey Oh, tío Piloto herido Where's Frank Serpo? I don't know We crashed and those things were all around us How did you get here? Did he bring you? What? Fuck no That bastard doesn't think about anyone but himself He was halfway here before I even got out of the wreckage He shot the other pilot Left him behind to distract the infected I barely made it Fuck, listen to me When you find him You kill him Understand? Kill him Bueno Parece que Serpo tampoco hizo mucho Damn you Serpo Muchos amigas Amigos Así que a ver Ahora tenemos que volver otra vez a Ole Ah, me quedé con una escopeta Vea Ábrete Botiquín de regalo Y vámonos otra vez a Afuera Creo que estas eran las escaleras del principio Sí Este Así que Agéndose otra vez Bueno Serpo Ha sido un mamón Lo sigue siendo Lo fue Y lo seguirá siendo Así que Bueno Hasta Asesina a uno de los pilotos A este lo dejo ahí tirado Y Se escapó el solito Él piensa solo En sí mismo Así que A ver lo que hay que hacer ahora De momento Tendremos que ir a buscarlo Parece que está O Deduzco que estará herido Porque Yo que sé Ha tenido un accidente de helicóptero Así que A buscarlo Que yo creo que la última O sea Que la misión final será Pues matar a su zombie Seguramente Así que Vale Tienes puntuabilidad disponible No me había dado cuenta No me acordaba Uno, ¿no? Vale Aquí ya lo tengo Vale La verdad es que Los golpes críticos Siempre me han gustado Así que Golpe crítico A ver ¿Dónde tenemos que ir ahora? Esto parece que es Que es más grande Bueno, tío Esto está En verdad Este sitio para O sea Lo Lo despejas Y este sitio La verdad es que está Bastante bien Para Contra los zombies Claro Tienes una ciudad Ahí al lado Bueno, parece que está aquí El ser pueste Modo fusil explosivo Ole, ole, ole Las que me voy a hacer aquí A ver si puedo crear algo Fusil explosivo Eh, sí, sí Que es precisamente La siguiente Ah, no Bueno, pues Fusil Con el ¿Cuál es el que tengo, tío? ¿Cuál es el que tengo? Espérate, antes que nada El débil Espérate un momentito Espérate un momentito Tengo, a ver Tengo el El fusil automático débil Ah, mediano, perdón Que tiene 3.967 4.100 Precisión 100 2.8 Vaya mierda El débil es mucho mejor Así que bueno Venga Vamos a gastarnos el dinerito Fusil explosivo Al débil, sí Y voy a mejorarlo también El fusil automático Orgullo Claro, orgullo es Y ahí estamos 5.000 de DPS que tiene Chaval, nuestro fusil Bueno, me quedan pocas balitas También hay que decirlo Uff, 33 y 15 En la regabra Así que yo cojo mi achuela Y la debería haber reparado Pero... Bueno, da igual Aquí tiene que estar El cabronazo este ¡Ey, amigo! ¿Qué coño haces? Ya sabes eso, ¿verdad? Es todo en la línea ¿Tú entiendes? Todo de eso ¿Estás llamando por otro ¿Tú entiendes? Porque si no, tu ases ¿Tú entiendes? 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 Es un vacío? ¿Dónde está? Me dará a Harlow? Pues bueno ¿Ha visto lo que yo he dicho antes? Buen sitio para esconderse Así que hemos conocido a Serpo Nos ha dicho que Harlow tiene la cura Tiene la vacuna Dice que era mala Que era una terrorista Normal y corriente Y aquí vienen Y como siempre Sitio nuevo Horda nueva Ah no ¿Dónde está el hijo puta ese? Misión completada El accidente Vamos a... Tengo que hablar con Trevor ahora Pero antes que nada ¿Dónde está Serpo? Tiene una celda de estas ¿No? Ah mira aquí el hijo de puta Uff Lo reventaría ahora mismo Tío Agua Dame agua Ole Ole Y ole Chaval Ole Ole Vale Vale Tengo de todo ya ¿No? Perfecto chaval O sea la verdad es que ayuda bastante Y bueno vamos a hablar con Harlow ya Ese que me daba Un fusel automático ojo de lince No me jodas tío Que no me acordaba que me daba Un ojo de lince Esperate un momentito ¿Vale? Cinco mil ciento treinta y seis Me lo he gastado todo tío ¿En serio me vas a hacer esto ahora tío? Tío en serio Que tenía yo mi pedazo de 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 Joder De fusil explosivo tío Necesito dos alambres Una de chatarra Y dos desodorantes tío Desodorante Anda que no Me coge suministros de la playa Esta no pesa con los suministros de la playa Ni coño Ni coño A ver Tú no tienes aquí Nada ¿No? Pues no Pues yo te voy a vender cositas ¿Vale? Te voy a vender las cosas que no Uy garrote Espérate garrote Sí sí garrote sí Al carajo Pala no La pala la voy a dejar Fusión automático mediano Bueno la voy a vender Lanza misiles me la voy a quedar Porque la verdad es que A lo mejor Algún día tendré que usarlo Digo yo Diamantes Bueno no voy a vender Por si acaso luego sirve para algo Eh Trapo y abrazadera tío No me vendéis mierda tío Bueno valiente putada Lo del fusil eh Que yo no se vea que me daban Muy bien hecho Para bajar Entra en la zona cuarentena Localiza un barco en el muelle Vamos Pues vamos a la zona de cuarentena Como ya Ya te he dicho A ver como se salió de aquí Espérate Primero voy a buscar el mapa A ver si no está muy lejos Y tengo que coger El viaje rápido En verdad El viaje rápido pega eh A ver A ver a donde puedo ir Espérate un momentito Vale Voy a ver como se llama Esto Ey Aquí Casa de Nick Y a ver como se llama Y a ver si puedo ir A la casa de Nick Pues no No puedo ir a la casa de Nick Pero a ver si puedo ir Aquí Rápidamente A la lavandería Entrada a la zona muerta Lavande Lavandería Ah no Vale 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 Que nada más que se puede viajar A estos sitios Pues vale Nada más que se puede bajar aquí ¿No? Hospital provisional Bueno venga Pues voy a ir al hospital provisional A ver si A ver si se puede Que da tío Que no me deja ir Voy a ver el cine A ver Tío Es que desde aquí La verdad es que es una pequeña matanza Eh Bueno venga Vamos allá al cine Por aquí Anda Vamos allá Al cine Que es contiguo Que tenemos que ir a Uy que rápido he cargado ¿No? Bueno venga Eh A ver ¿Cómo se salía de aquí ahora? A ver que Por allí Aquí Vale A unos 169 metritos De aquí Espera tú Que no voy a poder salir de aquí Ahora Ahora Hostia No me jodas El lago maldito Tío El lago Maldito Ya sabéis por qué ¿No? Eh Qué recuerdos Para tomar por culo Adiós Dios mío Dios mío Corre 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 por tu padre Corre por tu padre Tú solo piensa en ti mismo Uff Nos hemos salvado del lago maldito En cero coma Voy a meter un chute Ahí estamos Pues Has tardado Uy 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 Este quiere mandanga Y yo se la voy a dar ¿Sabes? Los que quieran mandanga Yo les doy Bueno a 100 metritos Está donde Donde tenemos que ir Ahora mismo Uff Ya hay bastante peña Así que Hostia Si 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 yo me voy para allá Pues Corre 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 Hostia puta Hay una chillona aquí Mierda 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 Corre 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 Si no Si no Wow Era necesario Así que voy a ver el mapa Por qué me haces esto Es que era Era más Es que al final Iba a ser Más rápido Por el otro lado Tío Es que manda cojones Es que yo siempre cogiendo El camino más largo Tío Es que soy un crack Para esa cosa Tío Está pesadita Tío Que soy de mal humor Tío Soy de muy mal humor Vale Podría haber Ido Por el otro lado Que era más Rápido Pero no Carlos Nunca hace eso Siempre coge por el camino más largo Ey Hospital provisional Ahí estaba El hospital ese Que decíamos antes No, no, tío Empieza a llover, tío Yo y mi suerte Yo y mi maldita suerte Esto se baja así, joder Esto también No se ha cagado Me he cagado Que por poco me Bueno, estamos cerca 30 metritos Y llegamos ¿Y eso en un cerdo? ¿Un cerdo zombie o qué? Porque tengo tilos Vale, encuentro otra entrada ¿Dónde va, tío? En el cuello, tío Tiene El cuello para cuenca Bueno, otra entrada alternativa Por las escaleritas Como siempre, ¿no? Ah, pues no Aquí está la segunda entrada ¿Qué bulldozer? Hostia, loco Uy, hay una locura Pero locura, ¿eh? Bueno, tú Tenemos que coger bidones ¿Tenemos que coger bidones de gasolina? Pala O sea, esto ¿Viene por mí, en serio? ¿El que está gritando? No Vamos Dos más ¿Pero por qué corres tan lento? Bueno, corres ¿Por qué andas tan lento? Cuando cargas algo, tío Bueno, llevo este Son tres, ¿no? O cuatro, tío No, son tres Son tres, creo No, pues son cuatro Mierda No, no Sí, son cuatro Básicamente Así que, a ver Voy a coger cositas aquí Ya no ingresa nada Cuchilla Bueno, voy a llevar cuchilla por ese caso Aunque nunca sirve para nada Bueno, pues para venderla por lo menos Un poco me Me cuesta llevarla Y bueno El plan sería Coger el bulldozer Echar abajo la puerta Y quemarlo Y quemarlo Básicamente Así que Vamos a Llenarlo ya Joder Estos tuberías Pero Como yo siempre hago esto Lo de El bulldozer Lo vamos a dejar para el siguiente episodio Voy a venir aquí a saquear ahora Un poquito Pero el bulldozer Va a entrar en acción En el siguiente episodio Yo soy así Yo quiero dejar lo bueno para Para lo próximo Me acabo de inventar eso Así que bueno Ya tengo A cubierto Voy a detonarlo Pues bueno Esto lo vamos a ver En el siguiente episodio En el 23 Así que Espero que os haya gustado Que le deis a like Favoritos 20 minutitos que dura el episodio Ah no, no, no Bueno, espérate Espérate Yo despidiéndome Yo voy a saquear esto antes Que supuestamente Es una tienda Pero Tienda de mierda La puta mierda 33 dólares 97 dólares Esto no se abre Y Bueno Nada más que hay Palas Una ferretería Mira, ya hemos visto Un cabrón Este ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, coño? ¿Qué hay detergentina? Pero tiene nada, ¿no? Dios 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 Corre, 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 corre Que había 4 o 5 ahí, tío Mira al cabrón Mira al cabrón Mira al cabrón Hago una ruptura de cráneo más rápido Si me deja, claro Joder, tío Ahora me va a venir aquí toda la plebe, tío Yo antes Por culo ya, hombre Pues bueno, ahora sí Me voy Hasta el siguiente episodio Espero que os haya gustado Vale Que le deis a like, favoritos Y nos vemos En la próxima Adiós